Todos, qué grato de verdad estar con ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias por esta invitación a este Congreso Internacional tan relevante para Colombia, para la región a nivel global en este momento y que se ha originado en la Universidad del Magdalena, por supuesto la Universidad de Santo Tomás, el Instituto Tecnológico de Antioquia, la de esto una fuerza, que es la que merecen estos temas. Yo por eso quiero saludar además y agradecer muy especialmente al doctor Ulilo Acevedo Silva, abogado y periodista, director de periódico hoy, diario del Magdalena, al doctor Carlos Milton Fonseca. Doctor Fonseca, muchas gracias por sus palabras, señor presidente del Tribunal Superior de Santa Marta. Qué importante tener al Poder Judicial, además involucrado en estos debates que nos han tomado tan de sorpresa, además, por lo que ha vivido el mundo en los otros meses. Esto es muy especial, doctor Carlos Rodríguez Mejía, director de la Especialización en Derechos Humanos de la Universidad de Santo Tomás. Gracias a los dos por sus pronunciamientos en relación con lo que ha sido el manejo del Ministerio Público en estos cuatro años. A lo que me voy a referir tiene que ver precisamente con este enfoque de derechos humanos, de derechos fundamentales que le hemos querido dar al Ministerio Público en los últimos años. Señor doctor Edgar Vitegas, decano de la Facultad de Derecho, doctora Mira, decana de la Facultad de Derechos Tecnológicos de Antioquia. Esto ha salido muy especial a todos los investigadores, a los estudiantes, a los panelistas internacionales que van a ser parte de este importantísimo Congreso. Yo quisiera arrancar diciendo que el hecho de sumar tanta fuerza académica en este evento es lo que necesita Colombia en este momento. Nosotros necesitamos grandes reflexiones sobre lo que viene de aquí en adelante. Pareciera que la pandemia nos ha anestesiado a todos en términos del análisis de lo que está sucediendo con la crisis jurídica, por llamarla de alguna manera, que se está presentando y que se va a seguir presentando y que es consecuencia además de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis social que ha traído esta pandemia, pandemia repito, a la humanidad. Y allí juegan un rol central los derechos fundamentales, los derechos humanos. Y hablar de la evolución de los derechos fundamentales sí que es pertinente. Yo creo que fue muy feliz la circunstancia que ustedes hubieran bautizado este Congreso de esa manera, porque si hay algo que es un blanco móvil, como se dice hoy en día, si hay algo que es dinámico, es un poco no solo la interpretación de lo que representan hoy los derechos humanos para el desarrollo. Es un enfoque completamente nuevo, no únicamente por la garantía del Estado de Derecho Democrático, sino también por la garantía del Estado Social de Derecho. Yo creo que los temas que ustedes han delineado en esta agenda son los temas que en este momento están precisamente en el corazón de las preocupaciones a nivel global, en el caso particular de nuestra ciencia jurídica, de la aplicación de la justicia, de la defensa del Estado de Derecho, de evitar esos escenarios de concentración de poder, de autoritarismo, de populismo que lesionan indiscutiblemente el Estado Democrático de Derecho y el Estado Social de Derecho. Y por eso es tan importante ver cuál va a ser un poco la actitud de la academia, de la jurisprudencia, de la doctrina, de quienes estamos precisamente en el terreno tratando de interpretar, de ponerle el oído a lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Y cómo esa interpretación de unas normas constitucionales, de unos principios internacionales y normas consideradas en los tratados internacionales son esenciales para el camino a seguir de aquí en adelante. Yo creo que las transformaciones sociales, políticas y económicas que ha habido el mundo en estos ocho meses son en este momento de alguna manera no solo inéditas, sino muy difíciles de interpretar por quien crea que tiene la verdad revelada y porque tiene certezas alrededor de lo que está pasando en el mundo. Eso no existe en este momento. Y eso es muy bueno destacarlo. Y hay un esfuerzo de los estados como tales, incluyendo por supuesto la sociedad civil, la comunidad internacional, las empresas, los líderes sociales, de alguna manera nos han llevado muchas interpretaciones a decir que nos tenemos que reinventar y nadie sabe ni siquiera qué significa eso, independientemente que sea tal vez el concepto más trillado y el lugar común más recurrido en estas épocas de pandemia. Por eso es tan importante este ejercicio. Y parece mucho más relevante cuando en la visión de la evolución histórica de los derechos humanos realmente la gran preocupación social y el estallido social que viene con lo que ha venido sucediendo pone la lupa necesariamente sobre los derechos económicos, sociales y culturales. independientemente de la gran preocupación que existe sobre los derechos individuales y políticos como ustedes saben, han sido restringidos indiscutiblemente por los estados de excepción y casi sin posibilidad de chistar, como se dice coloquialmente, porque las exigencias de la emergencia sanitaria ha llevado a esos estados de excepción que ha llevado a la limitación de esos derechos constitucionales. Luego el desenlace, digamos, que es esta primera fase de la pandemia nos tiene que llevar a hacer precisiones, a iluminar de alguna manera el camino de lo que viene de aquí para adelante, que sigue siendo gobernado, ya lo he dicho, por la incertidumbre. En el caso particular de nuestro Ministerio Público, la Procuraduría, nuestro enfoque ha sido este, un enfoque fundamentalmente de derechos vulnerados en esta crisis de la pandemia. Y ahí identificamos lo que hemos denominado las epidemias dentro de la pandemia. La epidemia de la violencia que sigue agudizándose, la epidemia de la corrupción que se ha dado en el manejo de recursos públicos, precisamente en épocas que se creen que los controles desaparecieron por las urgencias manifiestas y los estados de excepción, y sobre todo la epidemia de la desigualdad. Una epidemia que nos venía golpeando, que veníamos de alguna manera mitigando, pero como ustedes han visto, no solo en las cifras de todos los organismos internacionales, sino en nuestras propias instituciones de estadística, pues nos lleva a un problema social que en este momento parece insoluble. Y ahí la necesidad de duplicar los esfuerzos, en el caso particular de una agencia como el Ministerio Público, que normalmente ante la opinión pública se le ve como una guadaña decapitando funcionarios públicos, pero que en este caso, por virtud de su función preventiva, por virtud de la necesidad de prevenir el daño antipulídico a tantos ciudadanos, pues hemos desplegado una acción preventiva y, por supuesto, disciplinaria, que es lo que hemos hecho durante los últimos ocho meses. Y si ustedes me lo permiten, arranco con el tema de la corrupción, porque me parece que nunca más que nunca ha estado claro que la corrupción, independientemente de otras consideraciones que todos conocemos, hoy en día es un motor esencial de violación de derechos fundamentales y esencialmente de derechos económicos y sociales. Si uno piensa en los hechos que hemos venido descubriendo y que conoce todo el país en términos de la pandemia, de la utilización arbitraria y desproporcionada de las facultades, por ejemplo, para la contratación, saldándose todos los controles y pagando deudas políticas o, supuestamente, siendo leales con las amistades, entregando contratos, todas conductas irregulares, por supuesto, uno llega a la conclusión que es doblemente grave esa falta, no solo por los atentados contra la ética pública, sino además por lo que representa esto a nivel del daño de unos recursos públicos que son todavía más escasos, que están destinados en este momento a las poblaciones más vulnerables, cuyo número ha crecido indiscutiblemente, porque ustedes han visto los millones de ciudadanos colombianos que están condenados en este momento a la pobreza por cuenta de la pandemia, en términos, además, del desempleo que ha sido creciendo. Nosotros hemos visto, y nunca ha sido una exageración, que aquí más que nunca se corrobora aquella frase de que la corrupción tiene la capacidad de matar. Tiene la capacidad de matar porque indiscutiblemente recursos que se le quitan a la salud, por ejemplo, o recursos que se le quitan a los mercados, a cuestiones de mínimo vital para poblaciones cuyo único recurso para sobrevivir es la entrega del mercado o la entrega del ingreso mínimo que hace el Estado. Cuando se pierden esos recursos, indiscutiblemente, estamos atentando contra la vida y no solo contra la dignidad de las personas. No es un secreto para nadie, además, que esos recursos dirigidos a la atención de la pandemia han terminado muchas veces engordando el bolsillo de muchos que venían dentro de esa tendencia. Muchos de los contratistas del programa de alimentación escolar aparecen nuevamente como beneficiarios, y esa es la palabra correcta, no como contratistas, como beneficiarios de los recursos del Estado para manejar los recursos de la pandemia. Y eso es una tragedia, indiscutiblemente. ¿Cómo ha sucedido con el tema de la salud? Yo les digo que nuestra obsesión, primero por los trabajadores de salud, por los médicos, por sus condiciones laborales, por sus condiciones salariales, de los hospitales, de la capacidad hospitalaria de Colombia para responder a la pandemia, tiene que ver también con la forma como la corrupción ha golpeado al sector de la salud. Ustedes recuerdan cómo en los primeros momentos se cuestionó la actividad del Ministerio Público porque decían, eso son actividades privadas. ¿Cuáles actividades privadas? Estamos hablando de un servicio público, estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de un derecho fundamental de los ciudadanos. Tres componentes que son esenciales para demostrar, y eso lo hicimos además administrativamente creando una Procuraduría Delegada a la Salud que no ha dado abasto en estos cuatro años que hemos cumplido. Y ojalá se mantenga en la próxima administración, porque son muchos los abusos que se venían cometiendo y se crecieron también durante la época de la pandemia. Ahí hemos puesto, repito, el bisturí en nuestros hospitales regionales, en las empresas sociales del Estado, en la forma como se ha relegado a un segundo plano a nuestro cuerpo médico a la hora de la garantía de los derechos. La corrupción entonces es una pandemia que, porque es global además, pero en el caso nuestro ha sido una epidemia que difícilmente hemos podido combatir y todas las fuerzas del Estado y de la sociedad civil tienen que continuar en esa dirección. Esto último lo quiero destacar porque ha sido la ciudadanía denunciando la fuente principal de esa buena cantidad de irregularidades que se han venido cometiendo. En el caso de la violencia, todos lo sabemos, es tan triste esta realidad que ya es un lugar común en este país hablar del asesinato de los líderes sociales, de cómo se han recrudecido las condiciones de inseguridad en los territorios de Colombia, en esa otra Colombia donde la presencia del Estado es precisamente la excepción y donde la justicia no existe. Y yo quiero resaltar en este momento, doctores, la importancia de hablar de acceso a la justicia en este momento en Colombia, porque acceso a la justicia es hablar de un derecho fundamental a los ciudadanos como lo concebimos en la Constitución de 1991. Yo les quiero contar que por fortuna en este momento y como resultado de una gran consulta ciudadana que adelantamos durante ocho meses está en este momento en el Congreso de la República ya aprobado en la Comisión Primera del Senado un proyecto de ley simple, sin ambiciones, no es una ley estatutaria, no es una ley orgánica, no es una reforma constitucional. Hemos dicho que la revolución de las cosas pequeñas, que es un proyecto de ley de acceso a la justicia, pensando en la justicia local, en la justicia territorial, y ojalá, queridos decanos, directores de especializaciones, ustedes que están en la cúspide del mundo público, nos ayuden a divulgarlo, porque se fue además con una votación unánime de la Comisión Primera del Senado. Yo he repetido que en un momento de tantas divergencias, de tanta fractura, de tanta polarización, todavía es posible en Colombia lograr consensos, y lo hemos logrado con ese proyecto de acceso a la justicia, que les quiero hacer llegar además, queridos profesores, decanos, directores de especialización. Me parece que en ese orden de ideas, lo primero que hay que abrirse es esa puerta. El problema del desarrollo es un problema de derechos, que esa es una de las líneas de la reforma a la justicia que ha aparecido como fundamental en las últimas décadas. Antes esto se concebía como una reforma propia de nuestro gremio, que era un problema de los abogados, que era un problema de los magistrados y de los jueces, no de la sociedad. Hoy esa visión ha quedado atrás. La reforma a la justicia es reforma social, la reforma a la justicia es fundamental para lograr crecimiento, para generar desarrollo, para conseguir equidad. Y en esa línea aparece además la posibilidad de castigar igualmente la corrupción. Lo más importante de todo esto y lo tenemos documentado es la forma como durante la pandemia los derechos fundamentales y más adelante ojalá tuve la oportunidad de enfatizarlo, en materia de derechos sociales aparecen las más grandes amenazas que se han presentado a nivel de transgresiones de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para no hablar además de lo que ha sido el recrudecimiento de la violencia contra la mujer, por ejemplo, contra los niños, niñas y adolescentes donde la violencia doméstica ha sido lamentablemente otra de las líneas fundamentales de lo que ha venido sucediendo fundamentalmente además en los obregares de Colombia. Eso es muy bueno destacarlo porque ahí están dos elementos que tenemos que poner dentro de las preocupaciones a resolver. Es claro que como ustedes lo han visto si algo ha aumentado durante esta época es el gasto público y por eso hay que vigilar que ese gasto público se destine esencialmente a la protección de los derechos civiles y políticos y por supuesto económicos, sociales y culturales como ustedes muy bien están planteando en la agenda de este seminario. No quiero referirme a las conductas porque todos sabemos cuáles son. La Procuraduría ha sido muy activa. Ustedes saben que hemos adelantado centenares de investigaciones. Hay investigaciones disciplinares abiertas, hay plegos de cargos. Hemos llegado a finalizar ya varios procesos de todo lo que llamamos la transparencia por la emergencia en ese proyecto de prevención y proyecto disciplinario en el caso particular de funcionarios departamentales y municipales que han abusado de los recursos públicos en este momento y por eso es importante y lo quiero dejar tanto la función preventiva primeramente la función preventiva y secretaria ha jugado un rol esencial y hacíamos esa gran reflexión como lo decía el doctor Carlos Rodríguez hay una controversia grande en este momento sobre las funciones del Ministerio Público a raíz de la decisión de la Corte Interamericana yo les digo que nuestra gran preocupación además como respetuoso que soy de los derechos fundamentales como miembro de la generación de la constituyente que tenemos que respetar todas las convenciones internacionales pero también tenemos que armonizarlas yo dejaría ese como uno de los puntos fundamentales del debate en este importantísimo Congreso ¿cómo hacemos compatible por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos con dos convenciones que fueron fundamentales fueron posteriores y particulares en el tema de corrupción como fueron la Convención de Caracas de 1996 y la Convención de Naciones Unidas como también la Convención de la OCDE que apareció después yo creo que hay un raro ejercicio para hacer en donde podemos hacer perfectamente compatible la defensa de los derechos humanos pero la lucha contra la corrupción e insisto y subrayo que es en este momento un motor esencial de violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos de manera que todos estos colectivos que han sido afectados durante la pandemia ya lo he dicho en materia por supuesto de los derechos políticos y civiles pero sobre todo en materia social van a requerir un trabajo muy detenido para ver de qué manera los vamos a garantizar y los vamos a defender yo creo que para ponerles un ejemplo el fortalecimiento de la red pública hospitalaria la reforma de la salud que tiene que venir después de todo esto son elementos donde tiene que participar la academia esto no es una discusión técnica de nuevo como no es la justicia una discusión de abogados tampoco la reforma de la salud es una discusión de médicos hay una reforma de la salud ya presentada en el congreso de la república que es fundamental además como herramienta para dentro de esta incertidumbre saber cuál es el camino que vamos a tomar de aquí en adelante en últimas creo que lo que nos compromete a todos es la protección de la ciudadanía yo me enorgutezco tal vez de haber podido acercar mucho más a la procuraduría a la gente ese ha sido nuestro concepto de procuraduría ciudadana de constitución en la mano que significa respetar precisamente la columna vertebral la constitución del 91 como es todo lo relativo a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de los ciudadanos el corazón al lado de las víctimas que ha sido nuestra segunda gran consigna y los pies en los territorios han marcado una acción en esa dirección y en ese sentido por eso también nos hemos preocupado y como no me puedo referir a todos los temas por la escasez del tiempo les digo la situación carcelaria ha sido otra de las grandes preocupaciones del ministerio público le damos dos informes denunciando un poco las violaciones que se siguen presentando a nivel de los mismos vitales ustedes saben que fue muy progresivo como se le fue entrando a este tema de pronto tardío en algunos casos en todos los países que han tratado de manejar la pandemia siempre se le ha dado una gran prioridad al tema penitenciario que sigamos problemas muy graves de garantías del derecho a la salud del agua potable y por supuesto las garantías de acceso a la justicia porque las audiencias de aquellas personas cuya situación jurídica no se ha definido siguen en entredicho en fin muchos temas están ahí en la reforma penitenciaria y carcelaria destacando además como lo hemos hecho además con mucho respeto que fue mucho más efectiva la legislación ordinaria para combatir el hacinamiento carcelario que las medidas de emergencia que se tomaron que significaron un porcentaje mínimo de personas que recuperaron la libertad en ese momento seguimos insistiendo pues que ahí en las cárceles no se ha dado un problema de salud pública que hay que resolver yo termino simplemente destacando lo que sigue siendo ese lastre diario al prender un radio o prender una televisión es el asesinato de los líderes sociales donde parece que la impotencia es grande yo les digo hemos tratado de desplegar todas las acciones del ministerio público y creo que hemos podido prevenir muchos de esos hechos con las mesas por la vida más de 11 meses por la vida que hemos hecho con la defensoría del pueblo con la cooperación internacional en los territorios porque no son mesas bogotanizadas creyendo que dando órdenes de Bogotá se soluciona el problema de los líderes sociales pero es mucho más lo que tenemos que hacer por la defensa de los líderes sociales en los medios de comunicación en las redes sociales lo que se está emasculando ahí lo que se está mutilando son indiscutiblemente proyectos sociales de desarrollo del país generalmente de comunidades con los derechos han sido completamente vulnerables porque es evidentemente lo grueso es como se atenta contra el derecho a la vida de la dignidad de las personas pero también como se anulan proyectos sociales en donde la defensa por ejemplo a nivel de la restitución de tierras ha sido uno de los elementos esenciales a la hora de esa máquina de terror que han montado organizaciones criminales contra los líderes sociales de tal manera que esta época estos ocho meses nos puso a prueba a todos desde el punto de vista jurídico tenemos que hacer muchas reflexiones lo dicen muchos magistrados de las Cortes Europeas yo lo cito siempre particularmente los magistrados del Consejo Superior del Poder Judicial de España como la conflictividad y la litigiosidad va a seguir creciendo porque si algo se ha vulnerado son los derechos de los ciudadanos y si algo se ha presentado son los conflictos de derechos que tiene que resolver por lo menos la justicia formal o los nuevos métodos alternos de resolución de justicia que están a propósito muchos de ellos con fuerza local en el proyecto de acceso a la justicia que está en el Congreso de la República luego quiero decirles que la protección de los derechos humanos más que nunca es la piedra angular no solo de la labor de la Procuraduría del Ministerio Público en general sino de todas las instituciones del Estado y tiene que ser el punto de concentración además de la educación de nuestros estudiantes por supuesto de los jóvenes abogados de quienes entran a buscar nuevas herramientas para manejar esta gran incertidumbre acompañada de desesperanza que nos acompaña hoy por cuenta de la pandemia yo quiero por supuesto destacar como nuestro objetivo además independientemente del fortalecimiento del Estado democrático de derechos como ya lo he dicho es tratar de maximizar los esfuerzos para superar las brechas de equidad de violencia de inseguridad que amenazan la vida y el bienestar de los colombianos ¿cómo debemos adaptar todo esto? incluso la digitalización estoy seguro que la doctora María Quiñones se va a referir a eso y es un poco la brújula ética que hay que ponerle la digitalización nosotros tenemos que concebir el capítulo de derechos humanos y la defensa la protección la garantía de los derechos humanos en clave digital en Europa en este momento en la Carta Europea de Derechos Humanos la gran discusión es cómo se ponen los derechos fundamentales en esa dimensión digital esos debates hay que comenzar a darlos en Colombia yo estoy convencido pues que esa era digital nos da grandes oportunidades pero por supuesto representa un gran desafío de ética pública y ustedes lo han visto en el caso particular de la gestión de la Procuraduría pues ha sido una de nuestras grandes obsesiones para concluir creo que hay amenazas antiguas y nuevas contra los derechos humanos y los derechos fundamentales de los ciudadanos segundo que hay que evaluar esos mecanismos tradicionales de protección de derechos hay que actualizarlos hay que dinamizarlos como lo dicen ustedes en el título de esta importantísima conferencia internacional en tercer lugar que nos vamos a ver abocados si ya la traemos grande a una crisis adicional de la justicia y hay que abrir las puertas de acceso a la ciudadanía a la defensa de sus derechos y con todo el respeto yo creo que este no es un asunto y lo hemos repetido estaba en la exposición de motivos de nuestro proyecto en el Congreso que este no es un asunto de reforma de las púpulas de la justicia en Bogotá y la bogotanización de la reforma de la justicia ha sido una de las causas de su fracaso de las 17 reformas que se han intentado desde el año 2002 todas terminan en el bote de la basura o de las frustraciones del pueblo colombiano por eso tenemos que pensar en una dimensión distinta de la reforma de la justicia en una dimensión territorial y local que mejor que sea una universidad que desde Santa Marta le plantea estos temas al país yo creo que el país necesita hoy y lo decía ayer en la entrega de resultados de la jurisdicción especial para la paz esa es la gran equivocación de algunos el país necesita hoy más justicia que nunca no menos justicia necesitas crear nuevas instancias de acceso y no demoler instituciones uno no puede pensar que demoliendo el Estado de Derecho va a contribuir a la reforma a la justicia este país necesita más acceso a la justicia más jueces más presupuesto para la justicia más política judicial para lo cual no es necesario además una reforma constitucional ni hayas estatutarias y hablo de política pública judicial por supuesto de ninguna manera politización de la justicia es otro de los lastres que nos ha tocado enfrentar de tal manera que es en la justicia local es en la descentralización de la justicia es en la desconcentración de la justicia donde está la clave a los 30 años de la constitución del 91 que ya comenzamos a celebrar yo creo que es la hora y creo que el grano de arena inmenso que están poniendo ustedes hoy en el debate es que comencemos a mirar cuál es el estado de los derechos de los colombianos en este momento pues determinar digámoslo así esta primera fase de la pandemia y con la gran incertidumbre de lo que viene nosotros necesitamos blindar esos derechos contra la concentración del poder contra el autoritarismo contra el populismo incluso contra la polarización porque yo creo que el tema de la dignidad humana y el tema de la defensa de la vida no es un tema que puede polarizar este tema entonces me parece que ustedes en ese sentido apuntan en la dirección correcta y además apuntan en la dirección correcta porque creo que la gran amenaza que se viene en este momento también sobre el estado es la recentralización absoluta de las políticas del estado que es lo que estamos entiendo estamos creyendo que es en la capital del país donde se deben solucionar todos los problemas ignorando lo que sucede en las regiones abandonando los territorios renunciando la posibilidad de hacer políticas públicas en aras de afrontar esa crisis sanitaria económica o social y de la justicia que se está presentando luego yo les deseo todos los éxitos en esta conferencia internacional les agradezco mucho la invitación y cuenten con los 70 días que me quedan al frente del ministerio público para continuar en esta labor importantísima en la cual además ustedes están contribuyendo con creces gracias a esta conferencia internacional y a las reflexiones que serán muy útiles estoy seguro para el futuro de nuestro país en estas materias muchas gracias a todos gracias a todos Gracias.